Hola, que se les platico que aquí en André hay diversas cosas interesantes hay cosas de robótica, muchas cosas interesantes que dan premios y ahorita estoy en un taller de un blogger y está muy padre, muy interesante les recomiendo que vengan a la letra de invitar y les mando un saludo a todos los youtubers y más a fan of vlogs hasta la vista baby